Papirrenos y pantuflitas, pues todos los días hay oportunidades en este mercado tan hermoso y Elon Musk nos acaba de regalar uno a todos aquellos que creemos en Tesla. ¿Por qué? Alguien se acaba de reventar este tuit donde está diciendo ¡Uy, qué padre que Tesla y Hertz, que es la compañía que renta coches, estén trabajando juntos porque Hertz le compró 100,000 coches a Tesla! ¡Wow! ¡Qué súper deal! E Elon le contestó como buen padrino y le dijo ¡Wey, papi, quiero que sepas esto! El deal entre Hertz y nosotros no debería estar aumentando el precio de nuestra acción porque solamente están comprando 100,000 coches. Nuestro volumen es mucho más alto y además nuestro rango de ganancia es enorme. A Hertz no le vamos a vender los coches por un descuento ni nada. O sea, al que le beneficia, esto es a Hertz, no le debería de beneficiar a Tesla. La gente se puso como loca y otra vez ¡Pinche Elon! Están destruyendo el mercado, vendiste tus acciones, haces que todo el mundo venda sus acciones. Las venden porque son pendejos. Les está diciendo el jefe, ¡Wey, ni siquiera este deal lo necesitamos para seguir subiendo! Y ahí va la gente y dice, ¡Oh, ok, entonces voy a vender! A ver, platicamos cuando Tesla estaba a los 700 dólares, que es una super compra. Subió a 1,220, 1,230 ayer y hoy cayó a 1,150. Una buena entrada. Yo ahí me compré ahorita también unas accioncitas. ¿Por qué chingados no? Bueno, véanlo así, no pasó absolutamente nada malo, no tiene por qué haber este bajón, no es la ajustada de que ya es que Tesla vale mucho, ¡Wey! No, no, no. ¿Se acuerdan el año pasado cuando subió Tesla de 250, 350, 400, 500, 600 y todos dijimos, ya no hay manera de que suba? Está pasando exactamente lo mismo. Platicamos del año pasado. ¿Quieren aprender del mercado? Pongan atención a lo que está pasando hoy. Yo mismo puse atención y estoy viendo todo repetido, es una gloria, una gloria. Entonces, yo sí le voy a entrar ahorita pensando que va a haber el mismo trencito para arriba, una buena entrada ahorita aprovechando los descuentos, su tío Salo. Y me imagino que ustedes que saben que creen en la compañía, pues harán lo mismo. No ha tenido un bajón Tesla en los últimos 30 días, ha subido 40%, digo, ha subido 70%. ¡70% de una compañía que ya está carísima! ¿Creen que Elon va a pisar el freno o que algo malo pasó? No, no se dejen caer por pendejadas, manos firmes, manos de diamantes, señores. Y aprovechen estas oportunidades que las compras están buenas.